Anojito y la muerte de Susana Descifrado, el epílogo de Candy Candy The Final Story Lo que me río, jajaja, con esta tira cómica Yo también quiero saber, ¿quién es Anojito? ¿Qué significa? ¿Esa persona? ¿Con quién se quedó finalmente Candy? Hace tan solo un par de meses Volví a ver la serie animada de Candy Bendita sea Internet De todas formas, yo recordaba que las ilustraciones eran mucho más bonitas en el cómic manga Cuántas tardes de verano Me escapé de casa en mi vecina amarga La pobre, convalesciente de una operación de cadera Mientras la hacía acompañada y devoraba con la lectura sus cómics De Candy Candy Así Que haciendo de nuevo un search en Internet Llegué hasta Candy Candy Manga Apenas que eso no los encontré en color Y sí, el manga cómic fantástico Trabajo de Yumiko Y Garashi Tiene más calidad Que la serie animada de televisión Y también se entiende mejor el final y el desenlace Cuando era adolescente No entendí muy bien Cómo el final Candy se quedó Con el viejo Se tenía que haber quedado con Anthony O con Terry Que para algo Era de nuestra edad De aquella Siempre esperé a que Anthony Resucitara O de alguna forma u otra Ahora después de leer el cómic Unos 20 años más tarde Comprendo mejor Que el príncipe de la colina Siempre fue La única opción Bueno, pues al parecer Ahí no acabó la cosa No Kyoko Mizuki Autora legal de Candy Candy Acaba de editar Y añadir Más información En Candy Candy The Final Story Para poder atar Si es Lo que había Cabos sueltos Creo que de momento Esta nueva edición Solo se ha publicado en japonés Pero algunos foros Ya están apareciendo traducciones No oficiales De algunas páginas De esta nueva novela Por lo que he podido ir leyendo A través de estas gratuitas traducciones La bitácora Foro Rosa Es Que ahora Candy Ya en sus 30 Vive felizmente en Inglaterra Con un hombre Al que ama Anojito Esa persona Él El problema es Que ella Candy En toda la novela Nunca nombra a esa persona Por su nombre de pila En este momento Habría que distinguirlo Que es El objetivo De lo que es Subjetivo O especulativo Hasta que tengamos Una traducción oficial Y fiable Pero no puedo dejar de pensar Lo que se debe reír La pícara de Mizuki Con las conclusiones Que sacáramos Las confundidas fans Los narcisos Eso quiere decir Que él Es Terry El color azul Él Es Albert Los libros de Shakespeare Es Terry Coche Albert Porque es él Siempre conduce Páginas en blanco Terry Candy se arrojó en sus brazos Es Albert Todo esto acompañando De sólidos argumentos Y así Es Que están encendidas Las pasiones ¿Y quién es él? ¿Por qué no pronuncia Candy El verdadero nombre De Anojito? Sea este Terry O Albert Porque no es clara Después de 30 años ¿Quiere la autora Volver a dejar Un final incierto? Lo dudo Yo no estoy interesada En analizar Las palabras Lo que nos dicen En el transcurso De la novela E intentar descubrir Las claves Para saber Si sale de sus labios Esta U otra persona Porque en realidad Creo que la clave Es Mizuki Ella es La que ha escrito La novela Y es ella La que maneja A Candy Para guiarnos Intentemos pues Descubrir Qué es lo que hace Mizuki Primero Lo primero que llama La atención Es la construcción De la novela El ritmo de la lectura Que la autora Nos obliga a seguir No debemos olvidar Que es una escritora Poetiza Con experiencia Y todo aquello Que se parece Entre nuestros ojos No es por casualidad Sino que ha sido Premeditado de antemano Así pues Ella divide la novela En las siguientes secciones Prólogo Primera parte Segunda parte Tercera parte Y epílogo Indicándome Que voy a leer Una narración lineal De estructura tradicional Con una introducción Un desarrollo Y un final En el epílogo Introducción Candy en el presente Escribe de Inglaterra A la hermana María Y a la señorita Pony Que se encuentra Convalesciente En la colina de Pony Esto a pie de que Candy empieza a recordar Introduciendo al lector Al ritmo nostálgico De la novela Secciones 1, 2 y 3 Cuerpo de la novela Candy es la que lleva El hilo de la narración Ella piensa Recuerda Comenta Invitando al lector A entrar en su mundo Ella nos guía Combinando su presente Con el pasado A veces Ayudaba por una cajita De tesoros Donde tienen guardadas Las cartas Recortes y demás Y mira con nostalgia Los recuerdos De momentos cruciales Ya pasados Y seres queridos Que ya no están Es en fin Un resumen De sus aventuras Y desventuras Combinándolo Con situaciones Actuales del presente El ritmo de la novela Es romántica Pero melancólica A veces incluso Depresiva Hasta que la lectura Se interrumpe Ya que aparecen Unas páginas en blanco Viene una nota De amor de Terry Sensible y melancólica Le siguen Otras páginas en blanco Y a continuación Empieza El epílogo Desenlace Y final Aquí se recogen Unas cartas Una correspondencia Entre Albert Y Candy Una carta más De Candy Para Anthony El ritmo de la lectura Parece cambiar Aunque melancólico Sensible También es alegre Y con esperanza Finalmente Hay un último párrafo Donde Candy Regresa sus pensamientos Al presente Recoge y guarda Sus recuerdos En una cajita De tesoros En el momento Que llega A Nojito Y ella recoge Sus brazos Transmitiéndonos Emoción Y felicidad Fin Ahora empiezo Con los objetivos Pero como le he dicho Hasta el momento Solo he leído Fragmentos sueltos Y traducciones Algo bruscas Probablemente Todo esto Tenga más sentido Una vez que se pueda leer Una copia original Con traducción oficial Pero de momento Tendré que esperar Como la mayoría Lo primero que llamó Mi intención Mi atención Fue la muerte De Susana Este hecho Abarca dos epílogos A la vez Y es clave En toda la historia La muerte Es un epílogo En sí mismo Es el final De la vida De Susana Pero también Es el epílogo De la relación De Terry Susana Con lo cual Ya no existe Un impedimento Por el cual Candy y Terry No puedan estar juntos Esa es una información Muy importante Y en un principio Me extrañó Que no se incluyera En el epílogo Desenlace De la novela Pero luego No le di más importancia Ya que pese a la narración Es lineal Y sigue un orden Cronológico Hasta que leí El comentario De alguien En un foro Donde verificaba Que la correspondencia Con Albert Es anterior A la muerte De Susana Y que Mizuki Si ha incluido En el epílogo Este dato Me hizo reflexionar Porque se empeña Mizuki En crear una sección Epílogo Para luego No incluir La información Tan evidente Como la muerte De Susana Necesita Dos epílogos Pero es más Ahora También sé Que Mizuki Primero crea Unos acontecimientos Siguiendo un orden Cronológico Que ella Ha planeado Para luego Premeditadamente Alterarlos En la narración Creando así Dos dimensiones En la novela Una cronológica Y otra narrativa Y para que Necesita alterar El orden del tiempo Pasado presente De los dos acontecimientos Por que no crear Los dos eventos Directamente En el orden Que ella quiere usarlos Que es lo que Realmente nos está diciendo Remarquemos Los acontecimientos Según su dimensión Cronológica Candy conoce Al príncipe Es adoptada Se enamora De Anthony Pero él muere Se enamora De Terry Pero él se queda Con Susana Correspondencia Con Albert Descubre que su amigo Es su padre Protector Tivo William Y el príncipe De la colina Carta para Anthony Susana muere Terry le escribe Una nota de amor Candy vive ahora Felizmente Con el hombre Que ama Fin Ahora Veamos Baja una dimensión Narrativa Que orden de Mizuki Nos obliga A leer acontecimientos Candy conoce Al príncipe Es adoptada Se enamora De Anthony Pero muere Se enamora De Terry Pero él se queda Con Susana Susana muere Terry le escribe Una nota de amor Epílogo Correspondencia Con Albert Y carta para Anthony Candy en los brazos De Anojito Fin ¿Por qué no incluir La información De la muerte De Susana En el epílogo? Según el orden Cronológico Es el lugar Que corresponde Pero en la dimensión Narrativa Mizuki Deliberadamente La excluye Del epílogo Y en su lugar Incluye eventos Anteriores ¿Estará Mizuki Haciendo trucos De magia? Vayamos por partes Mizuki creó El personaje accidente De Susana Para impedir Que la relación De Terry Candy continuara ¿Por qué? ¿Matar ahora El personaje De Susana? A mí se me ocurre Esto Si Susana Sigue viva Aunque Terry La abandone Candy nunca Aceptaría Nunca aceptaría Volver con Terry Pero eliminar A Susana Candy puede Escoger Mizuki por fin Le concede Libre albedrío Para decidir Veamos entonces Las posibilidades Las posibles opciones Que Mizuki tiene En la dimensión Narrativa Para comunicar Al lector La transferencia De la muerte De Susana A Alterar Dimensión Cronológica Para incluir Deliberadamente La información De Susana Muere en el epílogo Indicará En la dimensión Narrativa Probablemente Terry Es anojito B Sin alterar La dimensión Cronológica Incluir la información Susana Muere En el epílogo Indicará En la dimensión Narrativa Este hecho Es relevante Puede que sea Terry Está en la opción Correcta Hasta que Mizuki decide De otra manera C Sin alterar La dimensión Cronológica No incluir La información Susana Muere En la sección Del epílogo Indicará En la dimensión Narrativa Esto tal vez Condiciona Candy Tal vez No D Alterar La dimensión Cronológica Esto es lo que Mizuki Decide hacer Para excluir Deliberadamente La información Susana Muere El epílogo Indica En la narrativa Esa información Es irrelevante Para Candy La muerte Susana Tomó la Estir Es triste Pero No condiciona A Candy Bueno Y que Puede que La muerte Susana Sea irrelevante Para Candy Pero eso Todavía No anula A Terry Como anojito Cierto Este hecho Aislado No Pero lo curioso Es que Mizuki Altera Las dimensiones Cronológicas Y narrativas De cuatro elementos Claves En el desarrollo De la novela Analicemos Primero El contenido De esos Acontecimientos Dentro De su Verdadera Dimensión Cronológica Sabemos De antemano Que Terry Se ha quedado Con Susana Rompiéndole el corazón A Candy Número Uno Correspondencia De Candy Con Albert Esas cartas Se sitúan Inmediatamente Después de que Albert Revela a Candy Sus personas No solo es El tío abuelo William Sino también El príncipe De la colina En esas cartas Candy No lo van Conociendo Más personalmente Se ve El acercamiento Y la confianza Y la sinceridad De amistad Quizás Incluso Algo más Pero sobre todo Percibimos A una Candy Sonriente Excitada Llena de energía Y optimista Número 2 Candy Un poco a modo reflexivo Le escribe una carta a Anthony Y esto No me hace llorar No sé qué más lo hará El contenido es muy triste Y sensible Candy reflexiona sobre su vida Y un cúmulo de risas Y lágrimas Y mira con esperanzas El futuro Porque sabe Que no importa Lo que le depara el destino Pase lo que pase Ella saldrá adelante Y le pide a Anthony Que donde quiera que él esté No la deje velar por ella No deje velar por ella 3 Susana muere 4 18 meses después de morir Susana Candy recibe una nota De declaración Amor de Terry Es una nota melancólica Donde Terry Parece hacerse Un reproche a sí mismo Algo así como Lamento haber tardado tanto No tuve coraje antes Pero si tú quieres Todavía yo estoy aquí Esperándote Ya que mis sentimientos Hacia ti No han cambiado ¿Pero en qué orden Nos obliga Mizuki A leer la información? ¿Por qué crea Unos eventos anteriores Y luego se transforma Al trabajo De contarlos al pasado Y pegarlos en el futuro? ¿Qué es lo que realmente Nos está transmitiendo? Veamos nuevamente La dimensión narrativa Que Mizuki nos fuerza a seguir Número 1 Candy reflexiona Sobre la muerte de Susana Lo siento por ella Hojas en blanco Paréntesis Reflexión ¿Y ahora qué? Nota de amor de Terry Él todavía Me ama Espera mi respuesta Hojas en blanco Paréntesis Reflexión ¿Y ahora qué? Epílogo Correspondencia con Albert Empezando a sonreír La vida no es tan mala Rodeada de amigos 4 Carta para Anthony Voy a cicatrizar Va a ser duro Pero lo lograré Dame fuerzas Y vela por mí Bajo una perspectiva narrativa De repente La carta de Anthony Es la clave Al dios Terry No tanto en su contenido Pero si no En su contexto Dentro del epílogo Mizuki Deliberadamente La corta del pasado Pasándola por encima De la muerte de Susana Y la nota amorosa De Terry A la pega En un presente De inmediato Devolviéndole relevancia Es decir Altera las dimensiones Cronológicas Para que la carta Vuelva a tener relevancia En la dimensión narrativa Mizuki Ha hecho Un sándwich Bocadillo Bajo una perspectiva Cronológica Esto es realmente Ha ocurrido Carta a Anthony Voy a curar mi corazón Dejaré al pasado atrás Voy a ser fuerte Susana muere Nota de Terry Siento llegar tarde Pero todavía te amo Pero bajo una perspectiva narrativa Lo que Mizuki nos obliga a leer Es esto Susana muere Nota de Terry Siento llegar tarde Pero todavía te amo Respuesta Reacción Candy A la nota de Terry Carta de amor Carta a Anthony Yo voy a seguir recuperando Y voy a ser fuerte Además Ahora sabemos que Candy Tiene un libre albedrío Mizuki nos está diciendo Que Candy no está con Terry Porque no puede Impedimento Es Susana Sino porque No quiere Si la carta para Anthony No estuviera en la misma dimensión narrativa El epílogo La continuación sería Que no es nada más Que una de las muchas cartas Que Candy escribe Sin mayor trascendencia Pero una vez alterada En su verdadero orden cronológico E incluida en el epílogo Esta carta tiene contexto De punto y final En la relación de cualquier posibilidad De volver a ver a Terry Cosas una vez perdidas Nunca volverán Candy ya empezaba El proceso de desintoxicación Por Terry Antes de que él escribiera Su declaración de amor Probablemente aún antes De que moriera Susana Susana ya era irrelevante Para Candy Pero la carta para Anthony No solo es El adiós de Terry De repente Tuve una Epifania I doble Ue Suena como Ibué Ibué Es el perro de mis cuñados Ellos no sabían realmente Cómo llamar al perro Entonces le pusieron Ibué El nombre Ibué Lenguaje Shahi Significa Él Es El que existe Tal vez Cadiro nos dice el nombre Anojito Porque realmente no sabe Cómo llamarlo Y esto solo ocurre Con Bueno Entonces Albert Es anojito No, no y no Volvamos otra vez A centrarnos en la sección Del epílogo Si Mizuki nos hubiera querido Decir que Candy Se queda con Albert Nos hubiera insinuado Algo así Número 1 Carta para Anthony Voy a curar mi corazón La vida sigue 2 Correspondencia con Albert Respuestas Y conocerlo mejor 3 Ahora soy muy feliz Con Anojito Y por si esto no fuera poco Albert también lo confirma Sus cartas a Candy No me llames padre No me llames príncipe No me llames tío Quería ser tanto Albert De haber podido ser Albert Lo sería Este personaje quisiera ser Alguien más Pero no puede Albert se ha sacrificado Para dar paso a William Alguien Que él no quiere ser Aunque Candy Le siga llamando Albert Albert Ya no existe Porque en realidad Ahora tiene que ser William La correspondencia Albert Es un quiero Quiero verte Quiero ser contigo Quiero Pero no puedo Si pudiera Albert No se dice nada Realmente comprometido No confiesa su amor Sentimientos Nada relevante Porque sabe Que no tiene razón de ser Él es Ahora El patriarca En las correspondencias Calde y Albert Mizuki se acaba de deshacer De tres posibilidades a la vez El príncipe de la colina El amor platónico Irreal Idealizado El adolescente que creció Para dar pasos Albert El trotamundos Sin pasado Hermano Amigo Ya nunca volverá Porque evolucionó Para dar paso 3 William El ocupado hombre De negocios El patriarca Protector Bueno Pero y entonces William es Finalmente descartado En el siguiente párrafo En la carta de Anson Y me di cuenta Que hay una gente Que aún está viva Estamos condenadas A estar separadas Y que por fin Lo vi Mizuki había creado Otra Susana Otro impedimento Esta vez Para evitar cualquier romance Entre William Y Candy Esta Susana Había estado ahí Desde el principio Probablemente Desde su nacimiento Se hizo presente En el momento Que él cambia Albert A William ¿Era de ella Quien intentaba Escapar del príncipe? ¿Era de ella De quien se escondía Albert? ¿Desear ser otra persona? ¿Soñar poder ser libre? ¿Por un momento tal vez? Aún negándoselo Albert Era consciente De su destino ¿Fue esto lo que le impidió Decir un te amo a Candy? ¿Y esos silencios Esas palabras Medidas en frases Sin terminar? ¿Y tú, Candy? ¿También la diste de verdad? Allí en la sala De retratos Ahora también Podría sentir su presencia Tenía tantas ganas De ver a Albert Había hablarle muy cerca Y notaba muy feliz De sus cartas Tan contenta Pero a diferencia De Rosemary Al no pude casarse Por amor No pude abandonar Su apellido Por él Es el apellido En ese momento Te diste cuenta Ella estaba ahí En el medio De vosotros Como el abismo Y era ella La que le impedía Declararse Susana Te lo había Vuelto a quitar Y por si alguien Duda Del poder Que ella tiene Para nuestra La posición Que hubo En la boda De Annie Archie Si ella es poderosa Ahí estará siempre Constante Recordándole Que eres Ubicándote En tu lugar Él Un Aristócrata Y tú Una abandonada Puede que incluso Vas tarda Poder estar cerca Pero nunca juntos Cuanta impotencia Al menos Terry había dicho Te amo Al menos Albert Pretendía ser Libre Pero William William No puede Ni abrir la boca ¿Para qué? Sus palabras No tendrían Consecuencias Susana Siempre omnipresente Está ahí Para entendirlo Esta Susana No es cualquier mujer Una mujer Hubiese sido Más fácil De asimilar Esta Susana Es a un pedor Esta Susana Es él Es su persona Y todo lo que Ella representa Puede ser La Sir William Ardley Y para Darse cuenta De la impotencia ¿Qué hiciste Candy? ¿Buscaste consuelo En un muerto? ¿Escribiste Una carta a Anthony? Esa maravillosa Carta Pura y poesía Llena de simbialismos Voy a perdonar De todos mis orígenes No voy a juzgar La clase social Darme fuerzas Anthony Vela por mí Semiángel guardián Esa carta Que es un adiós A los tres El dolor De haber perdido Anthony El dolor De haber perdido Terry Y el dolor De haber perdido Albert Enterrado en el pasado Y mirando con optimismo El futuro Hasta que florezca La dulce candy Misoki Lo había vuelto a hacer Bajo una perspectiva Narrativa La carta de Anthony Es la clave A la diosa William Y en contexto Del epílogo Es el punto Y final A cualquier posibilidad De tener Una relación Los años pasaron Presentes Reflexión Pero entonces Anojito ¿Quién es? Pues la clave Está en la carta Para Anthony Los otros dos Habían fallado ¿Y tú Anthony? ¿De estar vivo También habrás fallado? ¿Quién sabe En qué clase De hombre Te convertirías Si aún estuvieras vivo? ¿Un Anthony adulto? Un hombre enamorado Estable con el tiempo Para Candy Que le puede ofrecer Un futuro De personalidad amable Pero también fuerte Físicamente atractivo Bien vestido Elegante Con estudios Educado Culto Probablemente Con profesión Liberal Y con un hobby Afín A la naturaleza Pero pero Sabemos que esto Es una paradoja Imposible Oh Mizuki Cuánto dolor Anthony está muerto Y la otra posibilidad Que más Se aproximará En el parecido físico Y personalidad No existe No puede existir No mientas Mizuki No mate a la Susana Que me queda El hombre atado Al legado Al honor Del apellido Y las responsabilidades Y las obligaciones Los viajes Y los compromisos Y la clase social Constantemente observando Y presionando Y no hay nada En la novela Que me indique Que vaya a ser De ningún otro modo Diferente al señor William Ardley Se pasa Media vida Ocupando entre La oficina De Chicago Y Lickwood Lickwood La casa señorial De los Ardley La casa señorial De los Ardley Es ahora vendida En otras manos Vendida Ahora Eso es relativamente Reciente Es la parte Del presente inmediato Y es como Candy empezó A recordar Pero ¿Por qué haría El Sir William Una cosa así? ¿Por qué La vendería? ¿Han ido mal Los negocios? ¿Se han embargado? Pobre Sir William Algo realmente Terrible Tuvo que haber ocurrido Él jamás Se desharía De la casa Por voluntad propia La casa Es parte del legado La traición Las responsabilidades Es como Es como Decirme Susana ha muerto No hay nada Que impida A Candy Empezar una nueva vida Al lado del hombre Al que está conociendo Un hombre enamorado Que puedo imaginar Un Anthony En versión adulta Probablemente Sigue siendo Ardley De apellido Pero a lo mejor Ahora se llama Bill O a lo mejor Wills O Al O Bert O quizás Su nombre realmente es Anojito A lo mejor es abogado O periodista O quizás veterinario A lo mejor Ahora se ha afeitado la cabeza O se ha dejado el bigote O le están saliendo canas Pero sigue siendo él Con esos ojos maravillosos Esa sonrisa encantadora Y esos fuertes brazos protectores Resumiendo En el presente Candy aún vive con él El hombre que ama Quizás Terry Probablemente Anojito Ardley Descartó Archie Dudo que sea George No me imagino que sea Michelle Espero que no sea Tom Yo no apostaría por Neil ¿Esther está eliminado? Y me niego A pensar que tengo Una relación fantasmagórica Con Anthony Pero sea quien sea Esa persona Anojito Ayudo a Candy A encontrar la verdadera felicidad